CARACAS, SE REPITE LA HISTORIA. LA OPOSICIÓN VOLVIÓ A LA CALLE, ESTA VEZ PARA TRANCAR LA PRINCIPAL AUTOPISTA QUE CONECTA EL ESTE CON EL OESTE DE LA CAPITAL. UNA VEZ CONCENTRADOS, INFORMARON QUE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SERÍA EL NUEVO PUNTO DE LLEGADA PARA RECLAMAR UN PRONUNCIAMIENTO CONTRA LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO, COMO SIEMPRE, FUERON BLOQUEADOS. LA GUARDIA Y LA POLICÍA MOSTRÓ TODA SU FUERZA, LOS MANIFESTANTES, SU RESISTENCIA. ¿DÓNDE ESTA LA ONU? ¿DÓNDE ESTA LA CARTA? ESPERA QUE PASA UNA DEGRASA PARA QUE ESTO SE ACABE. COMBATES CUERPO A CUERPO Y EN TODAS LAS DIRECCIONES, JÓVENES Y ANCIANOS CONTRA FUNCIONARIOS CADA VEZ MÁS REPRESIVOS, UN CAMARÓGRAFO FUE DETENIDO, UN FOTÓGRAFO HERIDO CON UNA LACRIÓGENA A QUEMARROPA AL CAPTURAR ESTAS IMAGENES. DEFENDER LA PATRIA HASTA EL CHAVISMO TAMBIÉN ESTABA CONCENTRADO EN EL CENTRO DE CARACAS, SIN BLOQUEOS NI DESPLIEGUE POLICIAL, TENÍAN LA ORDEN DE DEFENDER LA PATRIA HASTA DAR LA VIDA DE SER NECESARIO. EL CAMBIO EN VENEZUELA COMENÓ CON EL COMBATO DE CHAVEZ HACE 18 AÑOS. MORIR O MATAR PARECE SER LA CONSIGNA OFICIAL. LLEGARA EL MOMENTO DE QUE CADA HOMBRE DE ESTE PAÍS Y CADA MUJER TUVIERA QUE AGARRAR UN CALANICÓ PARA DEFENDER LA PATRIA DE BOLÍVAR, ESTOY SEGURO QUE ESTARÍAMOS DISPUETOS A HACERLO. EN ESTE CONTEXTO EL GOBIERNO HABLA DE UN GOLPE EN PROCESO Y LA OPOSICIÓN DE UN AUTOGOLPE CONTINUADO. CORREN RUMORES DE NUEVAS DETENCIONES EN LO QUE PARECE SER UNA INMINENTE ESCALADA DEL CONFLICTO. EN CARACAS, VENEZUELA, ELIANGÉLICA GONZÁLEZ, UNIVISIÓN.